Pasa y siéntate Soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis senos los que te pusieron la trampa Si mi corazón te pilló la de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apágala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis senos los que te pusieron la trampa Si mi corazón te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Música Desnúdate ahora y apagala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis senos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Palidecita y te pusiste muy nerviosa Te juro que ahora y apagala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis senos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dámelo amor y luego adiós Música